¿De verdad crees que puedes vivir relajadamente? Pues mira por donde la respuesta es sí, sin ningún género de dudas. Y de hecho no necesitas esperar realmente a nada para eso. Puedes empezar a vivir relajadamente ya. Desde ahora, desde este mismo instante si quieres. No necesitas esperar a jubilarte, a tener vacaciones, a tener más dinero, a dejar de tenerlo, a tener una novia, a no tenerla. Ahora, sí es posible que necesites hacer menos cosas. Pero precisamente de eso se trata. De que te quedes realmente con lo importante. A lo mejor te tienes que preguntar qué es realmente lo importante para mí en la vida. A lo mejor es cuestión de gestionar ese tipo de cosas. A lo mejor tienes que quedarte con el grano y dejar la paja a un lado, ¿no te parece? Quizás es cuestión simplemente de eso. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer las mismas cosas? O muchas de las cosas que haces en tu día a día de una manera relajada. Puedes caminar relajadamente, comer relajadamente, conducir relajadamente, hablar relajadamente con otras personas. Así que recuerda, es cuestión de redefinir un poco tu propósito vital. Y preguntarte realmente qué es lo importante. ¿Qué es lo importante para mí en la vida? ¿Qué es lo importante para mí?